Encontré mensajes a mi hija con una persona que le decía que fueran al parque, pero que no. Vale, esta mujer que hemos escuchado es Ivette Chaldívar, que es tiktoker, y bueno, pues ella ha querido hacer un vídeo alertando un poco a esos padres que, igual que ella, al principio, pues pensaba que no pasa nada, ¿no? Porque los niños tengan teléfono móvil, no pasa nada porque los niños tengan redes sociales. Y a partir de esta experiencia tan horrible que le sucedió a su hija, pues se asustó tanto que decidió alertar a otros padres de lo que puede suceder, ¿no? Ella explica lo siguiente, explica que su hija, desde bien pequeña, tiene un canal de YouTube, su hija actualmente tiene 11 años. Entonces ella explica que su hija tenía un canal de YouTube, lo que pasa es que por lo que interpreto y por lo que ella explica, creo que la niña no sale a cara descubierta, creo que el canal es como de dibujos, ¿no? Pero bueno, la niña empieza a hacer vídeos en YouTube y empieza a tener más o menos éxito, ¿no? Y con el tiempo le pide a su madre que quiere tener también una cuenta en TikTok. Repito, una niña de 11 años, que en aquel momento pues tendría menos todavía. Y la madre le dice que sí, que sí, que no hay problema, que mientras ella, bueno, se lo gestione, etc., pues no hay absolutamente ningún problema. Aún así, la madre creía que tenía tanta confianza con la niña, que la niña, evidentemente, para, bueno, pues trabajar, ¿no?, con todas estas plataformas, pues tenía que utilizar el teléfono móvil, obviamente. Entonces, un día dice que están las dos en casa y de repente la niña se levanta para ir al baño y deja el móvil encima de la mesa, pero lo tapa como con un cojín, como para que no se vea lo que está hablando o lo que está haciendo. Ese gesto tan extraño en su hija, porque esa madre jamás había visto ese gesto en su hija, le hace de repente encender todas las alarmas, ¿vale?, y decir qué está pasando aquí. Le agarra el teléfono a la niña y ve que tiene varias conversaciones abiertas con varias personas diferentes, ¿vale?, bueno, o con la misma persona, no me ha quedado claro, pero son varias conversaciones. Entonces, automáticamente, cuando la niña sale del cuarto de baño y ve que la madre tiene su teléfono, se pone súper nerviosa, agarra el teléfono, le quita el teléfono de las manos y en un momentito que estuvo ahí trasteando con el teléfono, eliminó la aplicación. Mamá, que no, que no, que no estoy hablando con nadie, que es un robot, que no sé qué, que no estoy hablando con nadie, no estoy hablando con nadie. Y resulta que en una de esas conversaciones había una persona adulta diciéndole a su hija de 11 años que a ver si quedaban para ir al parque pero que no se lo contase a su mamá. Imagínate qué cara se le quedó a esa mujer. A partir de ahí dice que ella empieza a notar cambios de actitud y cambios de personalidad a la niña que se puso muy agresiva, se puso muy mal con ella, era una actitud a la que no estaba acostumbrada y dice que a partir de ahí ella empieza a tener un control absoluto sobre las redes sociales y su hija y que la niña de hecho está yendo a terapia un poco para canalizar todo esto que le ha pasado porque al final esta niña reconoció que lo hacía un poquito por aprobación social. Entonces claro, están trabajando un poco en qué es lo que, por qué, por qué esa necesidad de aprobación social, por qué tal. Pero con esto quiero decir que estas cosas pasan, que esto que algunos padres y madres piensan que no sucede, sí sucede. Esto pasa y le puede pasar a cualquiera porque las redes sociales no son un sitio para que los niños estén y a veces decimos, bueno, es que yo le gestiono la cuenta. Pero es que aunque tú gestiones la cuenta hay cosas que se escapan, que se escapan a ti porque tú no puedes estar 24 horas pendiente, ¿sabes? Entonces, o tienes un control increíble o sinceramente, es lo que hemos dicho muchas veces, gente, los niños, las redes sociales no son un lugar para que los niños estén. Y de hecho plataformas como TikTok, por ejemplo, que es la plataforma de la que estamos hablando, tienen unas normativas muy claras y los niños menores de 14 años no pueden tener una cuenta en TikTok. Entonces tenemos que ser un poquito responsables, ¿vale? Esta mujer está diciendo que está obrando bien porque dice, mira, yo lo hice mal, pero bueno, ahora quiero explicar mi experiencia por si le sirve a alguien, ¿no? Pero hay muchísimos padres y madres que todavía se niegan a ver una realidad, ¿no? Y ¿por qué mi niño no puede estar en TikTok? A ver, ¿por qué mi niño no puede estar en TikTok? Pues porque no tiene la edad. Por el mismo motivo que su niño no puede entrar en una discoteca para mayores de 18 años. Simplemente por eso.